Estamos de regreso, este es el programa del pueblo, ayúdame ahí el sentir del pueblo. Le voy a volver a hacer un llamado a los diputados de la circuncricción 1. Circuncricción 1. Pero le voy a anezar otro diputado, que es Feli Michel, que no es de la circuncricción 1, pero en esa área me informan los claveles, los laureles, hay gente que votan en tamboril. Parece que se han mudado ahí, no sé. Ahí le voy a presentar a los diputados, a los honorables diputados, a quienes respeto mucho. Ahí tenemos, por ejemplo, a Feli Michel, tenemos ahí del PLD, ¿verdad? Feli Michel del PLD, sí. Digo del PLD porque como había en la publicidad de él, había como una confusión. Sí, porque la estrellita se veía chiquitica. Ahí tenemos, por ejemplo, Miquel Gutiérrez, Leito Aguilera, Víctor Suárez, Fausto Domínguez, Héctor Ramírez, Mateo Espaillat, déjame ver, Máximo Castro, Mayobané. Y también tenemos a Feli Michel, lo vamos a meter ahí, esos nueve honorables diputados. Entonces, ¿qué yo quiero decirle después de que mi hermano me ponga la foto de Feli Michel? ¿Qué yo quiero decirle? La otra, hermano. Ahí están nueve diputados. Nueve. Que andaban los laureles y andaban los claveles, andaban en Gurabo todos los callejones. Esos nueve diputados andaban todos los callejones de Gurabo buscando el voto, como debe de ser. El voto hay que salirlo a buscar. En este país es así. Todos conocen la encrucijada, todo el mundo conoce de esos nueve diputados, que en la parte alta de los laureles hay 500 metros de calle, que no tienen acera, que no tienen contene, que no tienen maden, que no tienen asfalto, que no tienen material. Y cuando llueve, atención, 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 cuando llueve, es un verdadero desastre. Le voy a presentar esta foto, a ver si ustedes la pueden identificar. Mira eso, miren esa foto. Cuando llueve, ni en caballo se puede subir. Pero eso queda en Santiago, eso queda a 10 o 15 minutos del aeropuerto, a 10 minutos del monumento. Cuando llueve, los que viven ahí, tienen vehículos, tienen que dejarlo abajo. Pero, está ahí la foto ya. Ponme la foto, Junior. Ustedes están viendo acera ahí, ustedes están viendo contene, ustedes están viendo badene. Nada. Eso está a 15 minutos del centro de la ciudad. Parte alta de los laureles, porque la parte baja fue asfaltada, tiene contene, tiene acera. Ahí viven en orden. Ahí viven y tienen calidad de vida. Ahí se está viviendo con dignidad. Aunque cuando llueve, el lodo de arriba arropa todas las aceras y todas las calles. El honorable alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, dijo en una ocasión que estaba en otro lugar, que subir a los laureles cuando llueve era un desastre. Y que había que resolver, pero que no había presupuesto en ese momento. Perfecto. Esta es la hora que no hay presupuesto, porque fueron muchísimos en campaña. Midieron. Midieron las aceras, midieron los contenes, midieron los badenes. Wow. Y fue como jugando con la inteligencia de los que viven ahí arriba. Entonces, por eso yo le quiero dedicar estos minutos y decirle, por el amor de Jehová, vayan en auxilio de esa persona. Ahí viven como 20 familias. Pero ¿qué pasa? La comunidad se jartó de esperar. Se jartó de esperar al alcalde. La comunidad dijo ya no podemos seguir parando al alcalde porque ya pasaron cuatro años y estos son 500 metros. Vamos a hacerlo nosotros, dijo la comunidad. Y se han puesto a recolectar. Me informan que ya tienen la arena, que ya tienen la grava, que ya tienen, ponme la otra, que ya tienen la varilla y se necesitan cemento. Entonces, honorables alcaldes, honorables alcaldes, perdón, diputados, aporten algo ahí. Se necesitan 100 o 200 fundas de cemento porque con 100 se empieza. Pero si dan 200 se puede avanzar un poquito más. Eso es para hacer como quien dice un trillo. Para cuando llueva los vehículos puedan subir. No es para hacerla entera porque eso se lleva más dinero de ahí. Pero si cada diputado de esos, que son nueve, aporta 25 fundas de cemento, son 225 fundas. ¿Qué son 25 fundas de cemento? 7 mil pesos. O sea, un solo alcalde de Concholes, un solo diputado, un solo diputado puede aportar 100 fundas de cemento, otro 100, otro comprar más arena, más grava, más varilla. Y entre todos, hacerlo completo. Pero si no se puede, lo que ustedes puedan dar. Por eso hay gente que dice, y yo lo he dicho muchas veces, que el que cree en político, no cree en Dios. Porque por allá no ha pasado nadie más otra vez. No han vuelto a pasar. Y todos lo saben. Los nueve que mencioné lo saben. Incluyendo a nuestro alcalde, Abel Martínez Durán. El alcalde lo sabe. Incluso yo participé en una sesión de los regidores. Y yo presenté el caso allá. Lo mandaron a comisión o no sé, a administración. Todavía seguimos esperando. O sea, el alcalde Abel Martínez entiende que en la parte de los laureles no tienen derecho a vivir en orden. No tienen derecho a vivir con dignidad. Así como están viviendo los demás. Pero vamos a tener fe. Vamos a tener fe. Me voy a una pausa, me voy a una pausa. Porque cuando hablo de esto, me da mucha impotencia. Me da mucha impotencia tener que pedir lo que como ciudadanos nos toca. ¿Qué nos toca como ciudadanos? Calle buena, seguridad, salud. Pero todo hay que mendigarlo. ¡Wow! Vamos a la pausa.